Hola, ¿qué tal? Bienvenida a otra emisión de Receta Fácil, donde semana a semana te enseño, te muestro cómo cuidar de tu salud y de tu figura con platillos deliciosos y nutritivos. Hoy, con una gelatina en crema de café, una delicia, un cariñito al paladar que te va a encantar y que es una creación 100% mía y que a partir de ahora será un clásico de tu cocina. Comencemos. Para nuestra gelatina con crema de café vamos a necesitar, obviamente, gelatina, preferentemente sin azúcar para que el postrecito sea bien, bien, bien light. Yogur griego, siempre como te digo, los lácteos enteros, enteros, porque el descremado tiene menos consistencia, tiene menos sabor, tiene menos y tiene más carbohidratos que es lo que justamente tenés que evitar para quedar más saciado. Café instantáneo, puede ser con cafeína o sin cafeína, pero tiene que ser el instantáneo. Café instantáneo. Cualquier tipo de frutas, a mí me gustan las frambuesas para este postre, quedan fantásticos, pero si no conseguís, le podés poner fresas, berry, una manzana, lo que vos quieras. Una fruta siempre acompaña. Opcional. Si estás buscando bajar de peso, todo lo que te mencioné lo podés poner, pero esto no. Si estás buscando darle un saborcito extra a tu paladar, un poquito de miel o de agave natural, pero en este caso no lo vamos a agregar, y lo que sí vamos a agregar es canela y esencia de vainilla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Movemos todo, sacamos todo del ángulo, vamos a poner ¿cuánto de yogur griego? Aproximadamente una cucharadita, cucharadita y media. Perdón, una cucharada sopera o dos cucharadas soperas de yogur griego, más o menos lo que vos quieras. Un poquito de canela por arriba. ¿Cuánto? Un cuartito de cucharada de té. ¿Viste? La cucharadita esta más grande, no la de café. Esencia de vainilla. ¿Cuánto? Chorritín. Ahí, ahí, ¡pum! Nada, ¿viste? Re poquito. Y le vas a poner café instantáneo. Aproximadamente entre una cucharada o cucharada y media, dependiendo de cómo te guste. Si te gusta un café un poco más fuerte, cucharada y media. Si te gusta más débil, una cucharada. Ahí vas a mezclar, vas a mezclar, 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 mezclar. Remolver bien hasta que tome una consistencia homogénea. Te diré la verdad. A mí me gusta de tanto en tanto masticar o sentir algún granito de café, del café instantáneo que no se disolvió. Le da un sabor, una textura. ¿Viste que el sabor siempre en la vida es textura? Es decir, es el sabor, pero también la textura. Todo fuerte. Vas a agarrar tu gelatina, la gelatina del sabor que vos quieras. A mí, personalmente, me gusta la de fresa o la de cherry. La de cherry queda excelente, excelente, excelente. Y le vas a poner por arriba. ¿Cuánto le vas a poner? Lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque es yogur griego con café. Es súper, súper, súper saludable. Y para acompañar, como te dije, le pones una por ahí, le pones otra por acá. Y mirá cómo te lo digo. ¡Mirá! ¡Mirá lo que te preparé! ¡Mirá lo que te preparé, mi amor! ¡Qué rico! Una gelatina con crema de café, deliciosa, fácil, súper nutritiva y saludable. Y te va a encantar. Me lo pedís en todos los videos y este no iba a ser la excepción. Momento de la prueba de esta gelatina con crema de café. ¡Mirá! ¡Uy, papito! ¡Mmm! ¡Opa! ¡Mmm! ¡Qué cosita deliciosa! Espero que te haya gustado la receta del día de hoy y que le des like al video, te inscribas en mi canal de YouTube porque todas las semanas tenemos recetas saludables, hablamos sobre dieta, sobre nutrición, sobre motivación, estilo de vida, todo eso que necesitas saber para hacer ese gran cambio. Te invito a que visites TengoUnPlanDeVida.com porque allí vas a saber mucho más de Tengo Un Plan y te vas a enterar todos los secretos para hacer esa transformación que estás buscando. Te mando un beso enorme, te doy las gracias por haber compartido conmigo estos minutos y te espero la semana que viene con mucho más. ¡Chau, chau!